¿Cómo estás? Soy Andrés Luzoni, founder de Primera Reunión. Lo que vas a ver acá es un video, es un fragmento de una charla con Carolina Sanzin, directora de Nuvox, ex directora de Hatspot Activa América. Y puntualmente lo que hablamos acá es cómo hacer un acuerdo entre marketing y ventas y puntualmente en cómo definir qué es un lead calificado, que tanto ventas como marketing estemos de acuerdo en qué es un lead calificado para la hora después de un acuerdo, un SLA, entre ambas áreas. Espero que lo disfrutes. Lo primero que tenemos que hacer es definir y acordar qué es un lead calificado. Después definir y acordar cuáles son las etapas de un lead. Y por último implementar un SLA. Acá una de las palabras clave de esto es acordar. Porque muchas veces lo que pasa es que uno define por un lado, el otro define por otro lado y nunca hubo un acuerdo. Y aunque no me lo crean, eso pasa más de lo que hemos visto. Entonces vamos viendo cómo se van haciendo cada uno de ellos. Entonces, para definir y acordar qué es un lead calificado, lo que yo recomiendo es que en una misma SLA, hoy día quizás en una misma Meet, porque ya no nos vemos tanto físicamente, ¿cierto? Se junten los equipos de marketing junto con los equipos de venta y definan esta matriz de calificación de leads. Donde lo que vamos a definir es qué es un buen fit de una oportunidad, ¿cierto? Qué es un mal fit y qué significa que esté listo para una venta y que no esté listo para una venta. Y vamos a rellenar estos cuadrados de nuevo en conjunto, los equipos de marketing y los equipos de venta. Porque probablemente lo que ha pasado es que sus equipos de marketing lo tienen esto súper claro, ¿cierto? Y sus equipos de venta también lo tienen súper claro, pero no ha habido esta reunión de alineación en conjunto de qué significa el uno y el otro. Y después, una vez que ya tienen eso definido, lo que yo recomiendo es sumarle una columna de algo que a mí me gusta llamarle los hand raisers. ¿Qué significa esto? Son aquellas oportunidades que están, por decirlo así, levantando la mano, ¿cierto? Y que no solamente son un buen fit y están listos para la venta, sino que además están levantando la mano de que yo quiero, ¿cierto? Que me contacten por algún tipo de motivo. Aunque no lo crean, esto pasa, ¿cierto? Y no solamente tenemos que llamar en frío, ¿cierto? Sino que hay algunas personas y esos tienen que tener un trato especial. Aquí me refiero con un trato especial y lo vamos a ver más adelante. Tienen que ser tratados en un tiempo, ¿cierto? Específico, ¿cierto? Ojalá menos de 30 minutos, ¿cierto? Porque estos son los más hot, ¿cierto? Y los que sí o sí tenemos que atender de la mejor forma y qué se define y en qué canal atender. Ahora, ¿qué pasa si estos leads no están listos, ¿cierto? Porque volvamos, es que sabemos, ¿cierto? Están los listos para una venta y los que no están listos. Bueno, los que no están listos podemos hacer varias cosas como hacerles un nurturing de email, ¿cierto? Hacerles pay retargeting. Porque que no estén listos no significa que no son una buena oportunidad. De hecho, muchas veces lo que pasa es que llegan estas oportunidades que no están listas, ¿cierto? Ventas las descarta porque no están listas y quedan ahí flotando, ¿cierto? En el universo de la nada. Y nadie se hace responsable. Pero no nos olvidemos que, volviendo a mi lead, ¿cierto? No estén listos, pero son un buen fit. O sea, ese cuadradito es súper importante porque son un buen fit. O sea, pueden ser un buen cliente, ¿cierto? Solamente que ahora no están listos, pero eventualmente lo van a estar. O sea, ahí es clave, ¿cierto? Que hagamos cosas para que lo estén. Entonces, cosas como email nurturing, ¿cierto? Le hagamos retargeting en redes sociales, armemos segmentos específicos y les demos un flujo de contenido, ¿cierto? Tengamos estas interacciones uno a uno porque se necesita más información que se lleva a través de un chat o a través de un bot. Y así, ¿cierto? Los vamos haciendo que estén listos para la venta y ahí los podemos pasar al equipo de venta, ¿cierto? Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com también vas a poder encontrar más contenido incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido.